La Dirección Sesional de Fiscalía de Magdalena Medio, de acuerdo al Direccionamiento Estratégico del Señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, durante el 20-23 ha abierto las puertas de cuatro puntos de atención PAGE, creados como un modelo de gestión y atención para la ciudadanía en respuesta a la necesidad de ampliar los mecanismos de contacto en los lugares donde no existe presencia física de lente acusador. Se trata de las poblaciones de Cantagallo, Arenal, Bolívar, Pelaya, Cesar y Puerto Parra, Santander. Municipio de Magdalena Medio, en donde la entidad realizó convenios interdisciplinarios con sus alcaldías para hacer realidad este proyecto en beneficio de las comunidades apartadas, que tenían que desplazarse a municipios lejanos para poder acceder a los servicios de la justicia. Los PAD tienen sus puertas abiertas en las instalaciones de las alcaldías de sus municipios, donde un funcionario capacitado podrá atender de ahora en adelante a los ciudadanos que requieran interponer denuncias relacionadas con delitos querellables o PQRs. De igual manera, las instalaciones y los usuarios serán orientados y redireccionados a otras entidades constitucionales si los temas consultados no son de tipo penal. De igual manera, las instalaciones y los usuarios serán orientados en las instalaciones de los ciudadanos De igual manera, las instalaciones y los usuarios serán orientados en las instalaciones de la justicia. De igual manera, las instalaciones y los usuarios serán orientados en las instalaciones de la justicia.